Yo no te puedo pedir un mensaje optimista, pero cuando uno pregunta hacia dónde vamos, aprovechando que hoy el cielo está muy despejado y tenemos el bello cielo caraqueño, ¿habrá posibilidad de que ese sitio hacia donde vamos sea luminoso, como ese cielo que estoy viendo? Sí, yo sí lo creo. ¿Cómo? Cuando triunfe el mejor sueño de Venezuela, el que constituyen jóvenes preparados, el que constituye gente honesta y decente, esta Venezuela se ha confrontado a lo largo de su historia entre la brutalidad y la civilización, pero que este es un país de gente inteligente, este es un país de gente brillante, este es un país que tiene gente talentosísima para todas las cosas que se necesitan, este es el país que construyó el Guri, este es el país que hizo el teleférico de Mérida, teleférico más largo y alto del mundo, este es el país que construyó la Universidad Central de Venezuela, que es patrimonio de la humanidad, este país es grande, no porque tiene el Salto Ángel, ni el Orinoco, ni el Caroní, que son grandiosos y son extraordinarios, este país es grande por lo que ha hecho el alma venezolana por él, y este es el país de sistemas de orquestas y de músicos brillantes en el mundo entero, y este es el país de escritores y de pensadores y de poetas, este es el país de Andrés Eloy Blanco y de Rómulo Gallego, y este es el país de Jacinto Convite, y este es el país del hombre que inventó el bisturí de diamante, y este es el país de una mujer que está en la NASA que es venezolana, este es un país de talento, este es un país de esperanza, nosotros tenemos que apostar a esa esperanza, tenemos que reencontrarnos con ese país de civilización que somos, ¿hasta cuándo vamos a estar nosotros sometidos a la fuerza de las armas, al fusil de tres bocas o del cartucho de tres boquetes? No, no, yo me niego, yo apuesto a la civilidad del venezolano, y esa civilidad del venezolano es la que hoy está en la calle manifestando, y no podemos dejar de hacer lo que el mandato moral nos manda a hacer. Creo que no me equivoqué en invitarte hoy, no, Dauliano Márquez.